El Parque Anchorena es el legado de un emprendedor, como fue Aarón de Anchorena, quien llegara aquí a principios de 1900 en un globo. El cruce del río La Plata, el primero de manera aérea, lo hace Anchorena acompañado por Niu. Anchorena se encuentra con estos restos arqueológicos, donde fueron hallados restos humanos, como cráneos, diferentes huesos, y allí Anchorena contrata a un historiador argentino para que investigara a quienes pertenecían esos restos. Con respecto a la del cornoque, es un orgullo para nosotros destacarlo siempre, porque quedó ubicado como el ejemplar más grande a nivel del hemisferio sur. Anchorena le deja al estado uruguayo 1.370 hectáreas, pero además la casa, si alguna función debieran de darle, es como lugar de descanso para los jefes de estado. Anchorena le deja al estado uruguay. Bien, acá estamos en Parque Anchorena, dentro de lo que es el departamento de Colonia, enclavado en la barra de San Juan, en la desembocadura del río San Juan, en el río La Plata. Una propiedad que surge por la idea de un joven argentino, perteneciente a una de las familias más adineradas en Argentina, la familia Anchorena. Un aventurero, para la época, que un día se le ocurrió intentar cruzar el río La Plata en un globo aerostático, desde Buenos Aires a Uruguay, con la idea, además, y la intención, que donde descendiera ese globo, compraría las tierras y se establecería. Así fue que el 25 de diciembre del año 1907, Aarón de Anchorena, y acompañado por Jorge Ñuberi, parten en una locada aventura, con una idea de suicidio, porque no era viable llegar en globo al otro lado del río, y, así mismo, Anchorena lo intenta. Aarón fue educado en un colegio francés, en Europa. De joven recorrió el mundo, y a una edad de unos 30 años, para finales del 1800, principios del 1900, era un momento donde el hombre debía estar produciendo, con una vida encaminada, y no era lo que aparentaba en ese momento Aarón. Así que su madre, que era una mujer de un carácter muy fuerte, que condujo a la familia, viuda, muy joven, madre de 11 hijos, y Aarón era uno de los mayores, siempre en el cuidado de que su hijo dejara esa vida tan aventurada, y comenzara a fijar un lugar, le propone que ella le cedía una estancia, y que dejara esa vida aventurera. Y Aarón, que en Europa había tomado clases de vuelos aerostáticos, y lo había hecho con Santos Dumont, le dice que sí, que le gustaba la idea, pero que era el lugar lo iba a elegir desde el aire. Que él se había comprado un globo, en Francia, al que bautizó con el nombre Pampero, y que iba a partir desde Buenos Aires, y donde cayera el globo, ahí iba a quedar. Y ahí iba a iniciar su vida. Ese acuerdo fue respetado, y así fue que Aarón de Anchorena parte en el globo del Pampero, el 25 de diciembre de 1907, que es acompañado por Jorge Nubel, y que se da de manera muy casual, en realidad el cruce lo iba a hacer con Santos Dumont, pero las condiciones climáticas, sumado al gas que utilizaban para inflar, para levantar ese globo, no era el óptimo, Santos Dumont se llega a subir a la canastilla. Y Anchorena, firme en su convicción, descarga, baja un maletín, una valeja que Santos Dumont tenía en la canastilla, y subido a la misma, alza la voz, y entre varios curiosos que había en la esportiva, la compañía de gas argentina, dice, si alguien se animaba a acompañarlo. Y entre ellos aparece Jorge Nubel, que era ingeniero, en el momento el director del alumbrado público de la ciudad de Buenos Aires, y él dice que se anima a subir. Y así es que surge el cruce del río La Plata, el primero de manera aérea, lo hace Anchorena acompañado por Nubel. Luego Nubel inicia toda su carrera aeronáutica, y Aarón respeta el convenio con su madre, y deja de volar, y deja de hacer esas aventuras por el mundo. Más allá de los inconvenientes para lograr que el pampero tomara altura, sucedió, se perdió en el horizonte, pero llegando a la costa uruguaya, según cuenta Aarón, y contó entre sus amistades, el globo fue perdiendo altura, se veían que se estrellaban sobre la costa, que aquí se caracteriza por presencias de barrancas, empezaron a despojarse de todo, hasta terminar, hasta inclusive la canastilla, desprendieron, y quedaron colgados de las redes del globo. Cuando prácticamente tocaban tierra, una ráfaga de viento los levanta y los traslada a unos kilómetros, donde realmente descendió el globo, que fue en una zona que hoy conocemos como Campana. Estamos hablando de 1907, tenemos que ubicarnos en la época. Aparece ese objeto volador en el cielo, encendido, con fuego, obviamente. En esos campos había una persona recorriendo el ganado, ve semejante objeto, corre a avisar a la encargada de la propiedad, de lo que era la estancia de Campana, o de la estancia de los Bell, en lo que hoy es la localidad de Campana, acá próximo a un bue de la Valle, entre Conchillas y un bue de la Valle, y le habla de que en el aire había un objeto con fuego. Bueno, la señora incrédula, doña María Borges, sale a ver qué es, y efectivamente, y eso cae en el campo detrás de una altura, y donde aparecen de ahí dos personas, dos hombres, y como ella dice, bien vestidos y bien hablados. Y ellos les cuentan que vienen desde Buenos Aires, que eran argentinos, y que habían cruzado en un globo. Ella insiste en que cree esa versión porque se los veía bien vestido y bien hablado. Entonces, le ofrece que el peón, que los había visto por primera vez, los trasladara con los mejores caballos de la estancia en una volanta hasta Conchilla, que la compañía Walker era donde iba a encontrar un teléfono para poderse comunicar con Buenos Aires. Así es que Aarón, junto con Jorge Newbery, llegan a Conchilla, ahí se contactan con los lugareños y se entera que en esta zona, en la Barra de San Juan, había campos a la venta. Campos que pertenecían a una compañía inglesa, de River Plate Company, que estaba fraccionando y que estaba vendiendo. Y es así que, si bien Aarón llega el 25 de diciembre de 1907, en los primeros días de enero de 1908, él adquiere las tierras. En realidad, la que compró fue su madre, porque era la del trato. Doña Mercedes Castellanos de Anchorena compró 11.000 hectáreas, cedió a su hijo Aarón como adelantó de su herencia, cumpliendo el acuerdo inicial de que él dejara su vida aventurera y ella le adelantaba parte de la herencia. Anchorena se instala aquí, levanta un establecimiento agropecuario que para la década del 30 llegó a ser modelo en la región. Construye su casa, y el entorno de su casa está arreglado con un gran parque de 500 hectáreas. Un parque exótico, es decir, un parque con un diseño inglés realizado por un paisajista alemán, Hermann Botrich, quien llega aquí, se instala durante un año, estudia las condiciones ambientales, del lugar. Nosotros siempre decimos que tenemos que ubicarnos en la historia, estamos hablando de 100 años para atrás. Hoy la tecnología nos permite ubicarnos, ver imágenes en otras partes del mundo. aquí fue ensayo y error. Botrich se instaló aquí, un año, estudió todas las condiciones del lugar para comenzar a diseñar el parque y la plantación de más de 300 especies arbóreas que trae Arón de diferentes partes del mundo. Algunas se adaptaron, otras no, algunas hubo que reponer, otras directamente no se volvieron a traer. Así inicia la plantación a finales de 1908. La plantación del parque no es una plantación de semillas, sino que es una plantación de árboles y con esto me refiero a que Arón en sus diferentes viajes por Europa, al sur de África, Australia, Asia, América, el norte, siempre trajo árboles de diferentes viveros que fue comprando, especies arbóreas que fue comprando de diferentes viveros, pero árboles, no semillas. Por eso nosotros también muchas veces decimos que el parque tiene más edad, digamos, sus árboles tienen más edad que el parque, no porque hubieran estado acá cuando Antiovena llega, sino porque la plantación se hace de esa manera. Cuando se inicia la plantación del parque, estamos hablando de que ya es finales 1908, 1909, al mismo tiempo empiezan a construirse las edificaciones, entre ellos la casa. La casa es un revival donde se destacan características más sobresalientes de dos estilos arquitectónicos que estaban muy de moda para finales de 1800, 1900, en las casas de las familias, de integrantes de familias de la alta sociedad. representaban un poco lo que era la campiña inglesa con un aspecto muy señorial que, sin irnos muy lejos, si uno observa la casa y entra en su detalle, uno puede reconocer la personalidad de su dueño de casa, la personalidad de Aarón. La casa, como la podemos reconocer como características más sobresalientes, es la caída abrupta de los techos a dos aguas, el entablillado verde, digamos que, en definitiva, no es madera, sino que lo simula y mucha presencia de roca en las paredes. La roca extraída del corte de la costa, del corte de barrancas, acá sobre el río de la Plata. Y en su interior, como lo vamos a ir viendo, tiene una marcada presencia de madera, revestimientos de madera en roble, que es característico del estilo de Tudor. Los materiales, como te decía, lo que es las paredes es roca de la barranca, las tejas son inglesas, la madera, bueno, corresponde a maderas muy nobles, como en el caso de los robles, que es una especie de arboría que no se origina en nuestras tierras, ¿no? Hay plantados en el parque roble de origen europeo como roble de origen norteamericano. La casa a la que siempre llamaron el palacio se construye en varias etapas. Una primera parte finalizó en el año 1911, que es donde se destaca el arco y la imitación del entablillado verde. Digo imitación porque no es madera, sino que está realzado sobre el hormigón que se utiliza. En una segunda etapa, todo lo que es la parte de las galerías, eso finalizó en 1915, junto con una segunda construcción que fue la casa para huéspedes. Aarón era una persona muy abierta a recibir visita, él organizaba sus torneos de golf, sus safaris de cacería, sus diferentes eventos. Siempre fue una persona muy celosa de su privacidad, así que solo algunos eran invitados a alojarse en su casa. De hecho, necesitaba una casa para huéspedes, que brinda todas las comodidades de la casa, grande, pero al lado. La casa principal, habitualmente llamada El Palacio, tiene cuatro dormitorios que están instalados en la parte alta, ubicados todos de tal manera que todos tienen vistas hacia el agua. Unos ven al Río de la Plata, otros ven a través de abras, a través de callejones en la vegetación al Río San Juan y otros ven a un lago artificial que integraba su cancha de golf. Una cancha de golf que se inicia en los jardines de la casa, se podría decir, y se extiende dentro del área del parque. Ese lago artificial tiene una superficie de dos hectáreas y medio y fue estratégicamente ubicado no solamente para que sea obstáculo dentro de la cancha de golf, sino para que sea el espejo de las construcciones más destacadas en el lugar como era su casa y la torre. aquí estamos en el gran comedor donde podemos reconocer con características más sobresalientes del estilo arquitectónico el Tudor con el uso de madera, madera noble, roble, característica del piso en mármol con diseño lamero en una tonalidad verde oscura y blanco encabezado por una gran estufa que bueno, para los tiempos era la forma de calefaccionar. Todos los ambientes son muy espaciosos y en todos, igual que en los dormitorios, todos tienen estufa leña. De hecho, quizás cuando observábamos la casa desde afuera se podían reconocer varias chimeneas. Además, tenemos que tener en cuenta que la casa fue construida próximo a la costa del río La Plata, sobre costas de Barrancas, donde, si bien se consideró hacer una plantación de abrigo, de reparo para el parque, porque los vientos más fuertes proceden del sur, del sector sur, es decir, desde el río La Plata, en la casa, Anchorena le pidió a su paisajista que no le plantara árboles sobre la costa para que nadie interfiera la visualidad hacia el río. Así que, obviamente, esto es una casa de ambientes muy grandes que tiene ventanales muy amplios y que el invierno y los vientos del sur bajan demasiado de temperatura, entonces, son ambientes que hay que quemar mucha leña para calefaccionar y de ahí las estufas grandes, amplias. Entre otras cosas que destacamos dentro de este gran comedor, como pueden ver, es la araña central, un trabajo de herraje excelente, el herrero en su oficio era el herrero de Aarón que también en otras construcciones vamos a ir viendo su impronta que es lo que se destaca o marca presencia dentro de lo que es este gran comedor. Y luego las paredes, como verán, están adornadas que era algo típico con diferentes trofeos de cacería. No olvidemos que Aarón era apasionado por este deporte como también lo fue del golf, pero la cacería. Él participaba de safaris y de cacería en todo el mundo. De hecho, su viaje al sur de África a Asia hasta que en algún momento comenzó a introducir animales o especies de animales que estaban de moda para la cacería como para entusiasmar amigos europeos a que llegaran aquí a sus tierras, a su estancia a practicar el deporte y entre ellos en esos diferentes torneos de cacería, bueno, muchos se reflejan acá en las paredes de este gran comedor desde trofeos de cacería de jabalí, de ciervos, bueno, y como la presencia muy impactante quizás que marca presencia es aquel oso negro que fue cazado o en Irlanda. Aquí estamos en el estar, la sala principal de la casa donde desde aquí se puede acceder a diferentes ambientes, donde se conjuga en un gran ambiente como es el rincón de los fumadores, un lugar un poquito más retirado que con ventanas y puertas también nos permite acceder ya a lo que es la galería del exterior, su biblioteca, el acceso a su biblioteca personal donde destacamos e insistimos en lo que son los elementos de decoración del interior de la casa, el predominio de madera en el revestimiento de las paredes, tanto es así como se puede apreciar el escudo familiar tallado allí enmarcando la puerta de acceso a la sala. Otro detalle que podemos apreciar acá en esta sala son los muebles. Antonia trae muebles de diferentes partes del mundo porque él viajaba mucho, lo recordamos, él tenía sus propios barcos que les permitieron navegar todos los océanos llegando a Australia, llegando al sur de África, llegando a Asia y bueno, de sus diferentes viajes siempre traía muebles como esculturas y de que de alguna manera fue ubicando aquí, en el interior de su casa como en el entorno del exterior. seguimos en la sala en otros ambientes aquí vemos una colección de aves embalsamadas, aves autóctonas como también una colección de mariposas disecadas que, digamos, conjugan lo que es este ambiente muy campestre y correspondiente a una casa muy señorial de principios del 1900. Con respecto a las mariposas, igual que las aves, son todas especies autóctonas. Evidentemente en estos tiempos los ambientes son otro y nosotros no encontramos esta gran variedad de mariposas. Evidentemente cuando Yelena sí estuvo aquí en su principio era algo que lo deslumbraba o lo disfrutaba y de hecho que las exhibió de esta manera. Pensemos que desde que Yelena cazó posiblemente estas mariposas y las exhibió de esta manera. Hoy es la forma que nosotros debemos de reconocer que sí existieron, que sí estaban en nuestros campos y que bien que ahora por diferentes motivos o no son tan fáciles de ver o simplemente en el ritmo de vida que uno lleva no apreciamos que de repente esas mariposas aún sobrevuelan entre nosotros y no las vemos. esta es la biblioteca que hoy sigue conservando una gran variedad de volúmenes, libros que hablan sobre botánica, que hablan sobre animales, existe una colección en francés que habla sólo de los eucaliptus. Los eucaliptus son australianos en su origen y bueno, esta biblioteca la tiene. Que inclusive facultativos han venido en algún momento a hacer un estudio minucioso de eucaliptus orientados en esta colección de libros que tenían en francés. También se guardan cartas náuticas de sus diferentes viajes y bueno, y se destaca como marcando presencia su apero en oro y plata. No te sé decir si era habitué de ese apero o en algún día festivo particular o en sus eventos cuando tenía reuniones vestía con ese apero. El parque tiene una superficie de 500 hectáreas fue diseñado con características estilo inglés dentro de los cuales las más sobresalientes que podemos reconocer nosotros es la sinuosidad de los caminos que son muy angosto tienen una visibilidad que por ahí llegan a unos 70 80 metros y surge una curva superás esa curva y 70 metros más adelante hay una altura y superás la altura y te volvés a encontrar con esa curva con caminos que se entrecruzan eso te lleva siempre a estar en el área recorriendo el parque siempre en la expectativa Botrich también supo combinar las diferentes especies arborias es decir el parque es un área muy rítmica cada 20 días renueva paisaje porque es lo que dura una floración es lo que dura un color otoñal es lo que dura un rebrote y no todo brota en los mismos 20 días ni todos florecen en la misma estación es decir Botrich jugó muy bien con las diferentes especies arborias y de esa manera logró cumplir el desafío que Anchona le propone Anchona le pide que le diseñe un parque que sea un área entretenida atractiva llamativa en las 500 hectáreas pero no podía caer en la monotonía de ver en el mismo momento en las 500 hectáreas exactamente lo mismo así que se juega con las diferentes combinaciones de árboles se juega con los espacios abiertos los laun donde inconscientemente nuestra vista baja en esos prados y se acomoda a ver otro contraste y las vistas hacia el agua que el agua la proporcionó el río La Plata el río San Juan el lago y en lugares donde naturalmente no se ve el agua se logró verla a través de abras a través de callejones en la vegetación que además de ver el agua al final le dan profundidad al paisaje también Anchorena comienza a trabajar con 300 empleados para las 11.000 hectáreas donde levantó todo el establecimiento agropecuario su producción ganadería fue fundamental tenía dos tambos uno con ganado holando otro ganado jersey elaboraba quesos los vendía criaba ganado buena genética fundamentalmente en el Hereford trabajó mucho unas 2.000 hectáreas se dedicaban a la agricultura y 100 de esos 300 empleados estaban desdiscados a la plantación y cuidado del parque nosotros siempre acabamos de estar hablando de 100 años para atrás no había la tecnología que hay hoy ni la maquinaria que hay hoy así que todo se hacía a brazo por eso que además necesitaba mucha gente para trabajar muy disciplinado el personal con sus capataces a cargo sus diferentes lugares y bueno y en base con respecto al parque al diseño que Botrich realiza quien instalado un año antes aquí para ver las perspectivas ambientales y de ahí el diseño del parque se fue se fue plantando fue creciendo y Anchorena muere a los 87 años de edad con un parque adulto es decir él vio concretada su obra o su proyecto y también lo pudo disfrutar disfrutamos de la majestuosidad de esos dos árboles uno es un alcornoque carcus suber y el otro es un liquidámbar con respecto al alcornoque es un orgullo para nosotros destacarlo siempre porque ese ejemplar participa de un seguimiento que hacen integrantes de la asociación de cultivadores de alcornoques a nivel del mundo ya lleva varias mediciones cada cierto cierta cantidad de años vienen y lo miden y lo sorprendente para nosotros es que cada nueva medición el alcornoque es más grande es decir el alcornoque sigue creciendo los alcornoques son originarios de la región del Mediterráneo y tienen un promedio de vida de 200 años por lo tanto todos los alcornoques que nosotros veamos dentro del parque aún están creciendo y en la última medición ya hace quizás unos 10 años atrás quedó ubicado en el primer lugar como el ejemplar de alcornoque es decir de árbol productor del corcho más grande a nivel del hemisferio sur compite con un siguiente ejemplar que está en el sur de África y otro en Nueva Zelanda y ahora ya creo que estamos muy próximos a que vuelvan a tomar las mediciones y bueno veremos qué tanto creció el año pasado sufrió un poquito tiene algunas ramas en las puntas que están sin hoja el alcornoque es árbol de follaje persistente y nosotros el año pasado empezamos a ver que estaba perdiendo follaje y nos sorprendió bastante bien estaba enfermo había sido invadido por fumagina que es un hongo bien se le aplicó tratamiento en el invierno que por suerte dio sus buenos resultados e inmediatamente dejó de perder hoja e inclusive empezó a brotar así que bien muy satisfecho de la aplicación y bueno este año va a recibir nuevamente otra aplicación a raíz de un poco de este seguimiento que hacen sobre el crecimiento del árbol en algún momento se cuestionó el liquidámbar que está al lado de él que quizás sería bueno sacarlo para que impacten en lo que es el paisaje que permita ampliar su desarrollo de copa pero otros piensan que no es tan bueno porque han crecido juntos fueron plantados juntos entonces hoy es una sociedad en definitiva el liquidámbar se comporta bien junto con el alcornoque paisajísticamente hablando es muy interesante porque en junio por ejemplo cuando el liquidámbar está en un rojo intenso la llama respalda con el verde del alcornoque no solamente porque es verde porque se mantiene todo el año sino porque además es mucho más grande que el liquidámbar entonces siempre lo va a destacar le gusta la humedad el suelo acá en lo que era la cancha de golf está muy próximo al lago entonces cuando llueve mucho también se juntan aguas que bajan de diferentes puntos del parque y evidentemente el alcornoque le gusta esa humedad porque hay muchos ejemplares del alcornoque en el parque pero como este el único el túnel de cañas túnel de cañas tacuara bambusa tuldoide una caña de origen asiático que está plantada en diferentes puntos del parque pero donde predomina es en este sendero que antecede a la llegada de la casa promedialmente esta caña vive unos 100 años es decir que estaría en esa edad y nosotros muy contentos por su estatus sanitario que es aún muy bueno castigada un poquito por los ciervos que si bien Anchorena los introduce para crear su propio coto de casa hoy los ciervos viven dentro de la vida del parque convivimos con ello y estos animales son herbívoros en su dieta hierbas tiernas y hojas en rebrote y bueno cuando esa disponibilidad escasea en el parque por supuesto que se acercan a las cañas y se van comiendo las hojas van pisoteando los rizomas que son los tallos rastreros que es la reproducción que tienen las cañas y de hecho que por ahí el cañaveral sufre un poco de hecho el entablillado este que se ha colocado aquí es un poco para proteger el túnel de los ciervos hay datos que citan de unas tres mil ciervos introducidos por Anchorena en diferentes momentos integrados por diferentes especies de ciervos se dice que introdujo seis especies pero en realidad tres se adaptaron que fue el ciervo colorado el ciervo dama y el ciervo axis hoy por hoy este aquí en el parque únicamente como en todo el territorio nacional como ciervo exótico y libre en el territorio solo vamos a encontrar ciervos axis es un animal muy simpático muy conquistador nosotros disfrutamos de su mansedumbre aquí en el parque pero su estado es salvaje es decir ellos no van a venir a nosotros ni tampoco van a permitir que nosotros nos acerquemos si lo disfrutamos mientras recorremos el parque ellos se distribuyen en diferentes manadas de diferentes tamaños podemos encontrar manadas de 50 o 60 individuos a manadas de 150 o 180 como dos manadas muy importantes como que están muy focalizadas o muy localizadas en dos puntos como es aquí en lo que era la cancha de golf en el entorno al lago que es una manada que supera los 200 o 230 individuos no Bueno, aquí estamos en el camino de las tipas, esta avenida de tipas que son originarias del norte argentino y del sur de Bolivia y que se plantan específicamente en este lugar donde los vientos fuertes son muy, los vientos del sur son muy intensos y estas especies son propicias para este lugar Tienen una madera muy flexible, se flexionan con el viento pero no se quiebran y son muy ornamentales se plantan en parques, en paseos públicos, en plazas, tal vez nosotros en el lugar donde vivimos podemos ver tipas pero bueno, aquí cumplen esta función de ser una gran avenida y muy ornamental La Anchorena las trae desde allí, desde el norte argentino y el sur de Bolivia con esta finalidad, que cumplan la función de ser como un camino galería donde tienen una floración en el mes de noviembre durante todo el mes una flor de color naranja, una flor muy pequeña pero atractiva también Estamos en una zona muy panorámica aquí estamos al borde de la barranca sobre el río de la plata Esta zona muy erosionada, el paso del tiempo nos ha llevado parte de esta formación de barrancas y ya Anchorena lo preveía en aquel momento Este río de la plata, que desde aquí vemos tres puntos diferentes Enfrente tenemos Buenos Aires, ya que estamos a 55 kilómetros en línea recta a la capital argentina vemos Colonia, que la parte final de costa está conformada por un grupo de siete islas y también vemos la isla Martín García, muy próxima a la ciudad de Carmel Esta costa se ha perdido, y mucho En aquel momento, bueno, lo que había era vegetación nativa así que no nos olvidemos que lo que nosotros estamos viendo es un paisaje modificado y que cuando Anchorena llegó aquí se encontró con Monte Ribereño que es lo que hay a orillas de nuestros ríos y arroyos Así que, en un principio asesorado por el paisajista le recomienda plantar algunas especies que lentecen ese proceso como por ejemplo, que son las casuarinas y los cipreses Las casuarinas también funcionan muy bien como cortinas rompeviento frenan la velocidad del viento se plantan perpendiculares a los fuertes vientos en este caso, de la parte sur, de donde provienen estos vientos y estos vientos pegan contra esta cortina y se eleva por encima o sea que también están protegiendo a otros árboles que están en el interior del parque En este caso, las casuarinas, en aquel momento se creía que eran muy buenas para enlentecer la erosión porque tienen tanto de alto como de raíz hacia abajo entonces esas raíces se van entrelazando, se van entretejiendo y van conteniendo parte de esta formación pero el paso del tiempo nos ha llevado la experiencia a que esas raíces, como son tan largas, hacen de un suelo muy poroso y al originarse de esos poros, el agua de lluvia se filtra por ellos y el peso de las casuarinas más el peso del agua hace que se produzca una erosión en masa y se pierda mucho más formación de barranca de lo que puedan proteger Este lugar es uno de los preferidos por los visitantes porque bueno, la vista es maravillosa, les encanta les encanta ver la formación de barrancas también esta formación de barrancas que nace en la desembocadura del río San Juan y se extiende a lo largo de todo nuestro departamento principalmente hasta Colonia, hasta Colonia del Sacramento realmente, bueno, aquí pueden disfrutar de una gran vista y bueno, las fotos son muchas bueno, aquí estamos en la torre esta construcción que tiene 75 metros de altura que tiene una pared en la base de 3 metros 40 donde tiene una escalera caracol de 320 escalones y esta construcción tiene varias finalidades pero la más importante es un homenaje a Sebastián Gaboto Anchorena creía que Sebastián Gaboto había sido el primer navegante de origen veneciano en llegar a estas tierras Otra de las finalidades que tiene la torre y que son funciones más prácticas es sostener en su interior un tanque o un depósito de agua con una capacidad de 65.000 litros que abastece a todo el parque Además, en la parte superior la torre tiene una lámpara una luz que sirve como referencia de costa para los navegantes y que en un principio lo fue para Anchorena Anchorena tenía dos barcos el Pampa y el Pampita y su puerto estaba ubicado en la desembocadura del río San Juan en el río La Plata así que esa luz le indicaba el punto estratégico donde ingresar con sus barcos al río San Juan Aquí estamos al pie de la torre donde hay algo para destacar un pequeño asentamiento que estuvo ubicado aquí entre el 1681 y el 1683 Cuando Colonia y el Sacramento se funda en 1680 por los portugueses estas tierras les correspondían a los españoles por el Tratado de Tordesillas de 1494 Entonces, para evitar que los portugueses invadieran estas tierras los españoles se establecieron en este punto un punto estratégico dada la proximidad de la costa y la altura natural del terreno controlaban todas sus tierras Cuando Anchorena comienza reforestando el área y construyendo la torre se encuentra con estos restos arqueológicos donde fueron hallados restos humanos como cráneos diferentes huesos balas de cañón huntecillos domésticos y allí Anchorena contrata a un historiador argentino llamado Clemente Oneli para que investigara a quienes pertenecían esos restos Después de mucha búsqueda y de mucha investigación se llegó a la conclusión o por lo menos Oneli llegó a la conclusión que estos correspondían a españoles a un asentamiento español Ya con el parque habilitado que se habilita en el 90 y años más tarde vuelven a trabajar arqueólogos uruguayos en este lugar donde hallaron más restos como piezas dentales y restos de cerámicas y hoy se sabe con exactitud que esos restos los hallados sí son de españoles así que el lugar encierra importancia histórica e importancia arqueológica también A espaldas mías tengo la torre donde en la base de la torre está ubicada la sepultura de Anchorena así lo dispone en su testamento que lo realiza dos años antes de fallecer Anchorena fallece en 1965 En ese testamento Anchorena le deja al estado uruguayo 1.370 hectáreas de las cuales 500 son de parque exótico 186 de monte natural pero además la casa si alguna función debieran de darle es como lugar de descanso para los jefes de estado a través del tiempo los presidentes que se van sucediendo en nuestro gobierno hacen uso de esta casa pero que no se le puede dar fines ni turísticos ni de lucro y otro de los pedidos por parte de Anchorena era que él quería descansar en este lugar tan prodigón afectos y al que se había vinculado como a su propia patria Dentro de la torre se encuentra un pequeño museo a unos 40 metros de altura de todo lo que fue hallado dentro del recuadro de cadenas una vez que llegamos hasta allí la escalera continúa donde se reduce a la mitad y va contorneando el tanque de agua Por encima del tanque de agua Anchorena tenía un dormitorio con un baño y un reclinatorio con la Virgen del Buen Aire que era la que protegía la Fundación de Buenos Aires Por encima de ese dormitorio se encontraba la sala de lectura donde a Anchorena le gustaba venir a escribir sobre esos viajes que él realizaba las especies que traía dónde las plantabas y además le hacía todo un seguimiento de cómo se iban comportando con respecto a este lugar Por encima de esa habitación que tenía estaba la sala de observación donde tenía un telescopio para ver Buenos Aires y todas sus tierras y por encima a esa sala de observación estaba la luz o está la luz que sirve como referencia de costa para los navegantes y para el propio Anchorena que le indicaba dónde ingresar al río San Juan Era como un retiro para él en realidad esta torre donde de aquí disfrutaba de toda su obra y podía o sea no solamente de todo lo que es el parque sino que el río de la Plata el río San Juan la costa de enfrente que es el punto más alto dentro del departamento de Colonia que corresponde a los cerros de San Juan El parque Anchorena es el legado de un emprendedor como fue Aarón de Anchorena quien llegara aquí a principio del 1900 en un globo comprara las tierras afincara y desarrollara un establecimiento que fue modelo en la región y donde lo más importante que podemos destacar nosotros fue la plantación de un parque exótico de estilo inglés con especies arbóreas traídas a diferentes partes del mundo más de 300 donde el paisaje también fue acompañado por las construcciones que representan mucho de la campiña inglesa la introducción de animales como por ejemplo los ciervos que se pueden disfrutar hoy en el parque en importantes manadas y con la suma de que Aarón fue una persona muy generosa que en el momento de morir lega al Estado Uruguayo esta fracción para bienestar y solas de la población el director del conflicto . lawanda ¡Gracias!